Para que vaya entrando en materia, esta es de la que mandamos al gabacho. No, yo ya no le aguanto. ¡Éntame, cabrón! Uy, mi cociesto, está rebuena la yesca. ¡Esta y los chingaderas es el verdadero tesoro de la sierra madre, cabrón! Oh, sí. Ay, Neni, no saben a qué se está metiendo, cabrón. Ay, Neni, no saben a qué se está metiendo, cabrón.